ubicado en el barrio Sentinela del Sur, conocido como Barrio Sentinela de Calderón. Esto en el sector de San Juan de Calderón, muy cerquita a la Unidad Educativa Comunidad de Madrid, a la calle Madrid también. Este parque además tiene una extensión, si no me equivoco, de cerca de cuatro hectáreas, pero de eso vamos a conversar con más detalles con la vocería de Obrasquito. Así que les pedimos nos acompañen mientras nosotros recorremos esta magnífica obra que a propósito la comunidad ya está utilizando, hemos visto desde horas de la mañana que los vecinos se acercan a hacer deporte, vienen también a distraerse y recrearse. En una primera toma en el paneo veíamos una cancha de fútbol en donde los deportistas del lugar podrán compartir sus campeonatos y la liga local también podrá compartir sus campeonatos deportivos de fútbol. Mientras tanto vemos que personal de Obrasquito, la empresa metropolitana de obras públicas, se encuentra ya, buenos días vecina, se encuentra ya ejecutando los últimos detalles de este parque que a propósito, según nos han indicado, se realizará la entrega con el señor alcalde el día sábado desde las nueve de la mañana, nueve treinta de la mañana. Ustedes pueden ver aquí la presencia de jardineras, además lo habíamos dicho, la cancha de fútbol, pero también tenemos espacio para canchas deportivas de básquet y de uso múltiple porque también hay canchas de fútbol de indoor y también tenemos áreas verdes, un hermoso mirador, bancas para poder compartir en familia. Lo que hemos visto nosotros desde que se empezó a ejecutar este trabajo es que efectivamente la comunidad, sobre todo los niños, son los más asidos a venir a este parque y compartir los juegos. Ustedes pueden ver la peatonización de esta calle que ahora se ha convertido en un lugar para compartir en familia, jardineras con ornamentación y además coloridos diseños. Estuvimos también hace unas semanas cuando el Portal Shopping hiciera la entrega de un área que fue aporte justamente de Portal Shopping para la comunidad a través de la gestión y alianza estratégica con la empresa de movilidad y obras públicas MOF y ahí conocíamos los detalles específicamente de esta área infantil. Ahora ustedes pueden ya ver cómo el parque está llegando a su feliz término y sobre todo la comunidad ahora podrá disfrutar de esta área verde ubicada en la parroquia Calderón. Les invitamos a que vengan, a que compartan este espacio realmente maravilloso. Ustedes pueden ver en este talud, este filo del parque en el que tenemos vegetación, encontramos pencos, encontramos también, yo no sé si esa es una tuna, los amigos que nos siguen a través de las redes seguramente conocen más que nosotros, así que nos pueden escribir en los comentarios. Nos preguntaban que dónde queda el parque, pues el parque queda en el barrio Sentinela, del Sur, aquí en la parroquia de Calderón. Saludos para Sandra, que querida San Rita, pues el parque volvemos a repetir, está en el barrio Sentinela del Sur. Esto es muy cerca de la Escuela Comunidad de Madrid, en el sector de San Juan de Calderón. La calle es la calle Madrid paralela a la Carlos Mantilla, que llega a San Juan de Calderón. Si estuviéramos en sectores, les diríamos que estamos entre Bellavista de Calderón y San Juan de Calderón. Nos dice Alex, el día de ayer le robaron a mi hermana justamente en ese parque al salir de la casa, que está a 10 metros de la misma. Asimismo, sería factible que también refuercen la seguridad de ese sector. Gracias, estimado Alex, qué importante que son los aportes que ustedes dan, y lo vamos a comentar a la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, pero sobre todo al gobierno local, gobierno parroquial de Calderón. Saludos a su presidenta Mercedes Luque, para que junto a la policía se coordinen esas acciones de la comunidad. Saludos también a Jaimito Nieto, presidente del barrio Sentinela del Sur. Aquí tenemos a los vecinos, justamente ya en sus labores diarias, de esparcimiento. Y este es el área que les habíamos dicho, Portal Shopping hizo el aporte a través de la alianza estratégica con la empresa de movilidad y obras públicas. Este es un área infantil lúdica, en donde además encontramos resbaladeras, encontramos juegos que están hechos con materiales reciclados de alta calidad. Y también tenemos césped sintético y la famosa rayuela en que los niños podrán jugar. Vamos a preguntar a los vecinos. Vecinos, muy buenos días, de Cero Latitud. ¿Qué les parece esta obra que entrega el municipio de Quito? Que le podría decir, es muy bonito, es muy elegante, pero pediríamos a los que utilizan el parque, ¿no? Que aprendan a cuidar y sean cuidadosos con las plantitas que nos han dejado plantando. Nosotros somos de aquí, del barrio, y nosotros vemos mucha gente de afuera, pero no respetan las plantas, se botan por ahí para abajo, dañan los juegos. Entonces, yo quisiera que sea un cuidado lindo, maravilloso, porque es gracias a los cuantos años que yo vivo aquí, tengo un parque y salgo a trotar, salgo a hacer ejercicios, y muchas gracias por decir a la ciudadanía que cuiden el parque. Entiendo que esta área era un área comunal del barrio Sentinela del Sur, y claro, en ese entonces... Sí, Sentinela del Sur era, pero ya ahorita se va a llamar otro barrio, pero muchas gracias. En cuántos años que hemos estado viviendo aquí, hemos venido sin agua. Antes, ¿cómo era este espacio? Este espacio era bosque, este espacio era botado, era de los delincuentes, de los fumones, hemos hecho brigadas para tratar de ahuyentar. Ahora igual van a entregarnos ya los señores que ya están trabajando, nos van a entregar, igual van a hacer guarida a lo mejor de los delincuentes, de los fumones, pero vamos a tener que hacer brigada igual, para cuidar nuestro barrio, nuestro parque. Qué lindo, qué maravilloso para los niños que vienen de otro lugar y de este lugar también. Muy maravilloso. Muchas gracias, les agradezco. Gracias vecina, y la vecina nos comenta pues que este espacio era un espacio abandonado, básicamente, botado, había así un espacio para jugar fútbol, no comparado con lo que hoy efectivamente se realiza, pero también recordarles que es importante el cuidado de la comunidad. Nosotros ya llegamos al lugar para conversar con la vocería, con Obrasquito, y estamos justamente con el arquitecto Daniel Gallegos, quien es el director de construcción y rehabilitación de esta obra de parte del EMOV. Estimado arquitecto, gracias por acompañarnos con cero latitud. La comunidad muy contenta del trabajo que ha hecho Obrasquito, que además entiendo es por inversión directa. Muy buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, sí, primero agradecerles su presencia. Deseamos que todas las personas vengan el día sábado, vamos a hacer la inauguración a las 9 de la mañana, con presencia de todas nuestras autoridades, va a haber algunos eventos culturales, vamos a tener algunas sorpresas para la ciudadanía. Y bueno, es una inversión, sí, por administración directa, más o menos unos 642 mil dólares que hemos invertido en este nuevo pulmón para Calderón. Es un lugar que tiene una mixtura completa. Tenemos senderos ecológicos, tenemos ejercicios pasivos, tenemos áreas recreativas, áreas de recreación, como canchas, canchas de uso múltiple, canchas de fútbol, algunos elementos, como tú puedes ver. ¿Cuál es la extensión intervenida? ¡Vamos a ver ese contexto!